¡Hola, hola! Hola chicos y chicas, bienvenidos a este canal Aprende con Ani. Puede que ya sepas muchas cosas, pero te invito a que te suscribas al canal y que piques el botoncito que está por ahí que dice suscribirse o subscribe para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Aquí te doy la bienvenida a este mundo o a este lugarcito, ¿verdad? Y que juntamente crezcamos como familia. Aquí encontrarás un poquito de cocina, de bebé, puede que te suba un video de limpieza, cómo organizar un clóset, cómo organizar una cocina, cómo mantener organizado tu cuarto. Si eres las personas que vives en un solo cuartito, puedes tener organizado todo. Así que te doy la bienvenida aquí a este canal Aprende un poco con Ani. Si no me conoces, mi nombre es Ani. Soy una chapina aquí o una chapina le hicimos nosotros a las personas de Guatemala, ¿verdad? Así que soy una persona de Guatemala. Vivo aquí en el estado de Nueva York. Así que te doy la bienvenida y que juntamente crezcamos como familia y que pues encontremos ideas. Si tú quieres saber algo, no se te olvide poner ahí en los comentarios lo que tú, sugerencias de video, de lo que sea. Así que te doy la bienvenida. Si aún no nos sigues, te invito a que te suscribas, a que te suscribas y que le des like al video. Y próximamente estaré subiendo video nuevo, ¿verdad? Para tener contenido en el canal. Así que te espero por ahí. Comparte, comparte nuestro video para que crezcamos. Se les quiere. Bye. Gracias.